Tenemos el evento de disfraz en la vieja estación, como anticipo, lo que va a ser del carnaval, que va a dar inicio el sábado 18. Así que bueno, estamos con esa expectativa, con un circuito nuevo, vemos entusiasmo en las expresiones, mucha gente que ha venido por estos días, Victoria, ha preguntado, se le ha informado sobre el curso, así que bueno, tenemos la expectativa de que las cosas funcionen bien y tengamos un buen mes de enero y febrero. Martín, ¿qué innovación es respecto del año pasado? Mirá, como innovaciones, sencillamente lo que hemos podido trabajar en el corto tiempo, desde que estamos en la gestión, están dadas básicamente en lo que es la comunicación, hemos trabajado fuertemente en iniciar gestiones para realizar publicidad tradicional en medios muy importantes de gran llegada, incluso en Victoria, llegada muy buena, como es de FEME Vida, vamos a hacer pautas publicitarias a lo largo de todo enero y febrero, tanto para el carnaval, teniendo en cuenta el slogan del interés del carnaval, pero también incorporando los productos turísticos que vamos a ir, y en el marco de eso vamos a ir promoviendo como para que la gente tenga una idea general que además de venir al carnaval pueda venir a disfrutar de otro tipo de productos. Y por otro lado también hemos trabajado en lo que es nuevos flyers, nuevas ideas de isologotipos, nuevas ideas de comunicación a través de redes, vamos a hacer una inversión también bastante importante en lo que es marketing digital, en los próximos días ya tenemos más o menos previsto iniciarlo, que incluye, vamos a ver si podemos incluir el spot en YouTube, banners en los medios más importantes, siempre acotados al mercado que a nosotros nos interesa, que es Victoria Alrededor, dentro de un radio de aproximadamente 100 kilómetros. Y bueno, eso es básicamente lo que más podemos innovar. Luego estamos trabajando en acompañar y tratar de colaborar con todos aquellos productos y emprendimientos que hoy están tratando de trabajar desde lo antes posible en el inicio de temporada, allá donde sea Playa Alta, allá donde sea Artesanos, y bueno, y muchos otros productos. Juan, ¿hubo definiciones finalmente con respecto a la elección de la Reina? ¿Ya cerró la inscripción? ¿Sigue abierta? Bueno, hasta el momento sigue abierta la inscripción a las postulantes al reinado departamental del Carnaval 2020. Está cerrando en el día de hoy a partir de las 14 horas. Hemos recibido ya 5 fichas de inscripción. Hay otros reglamentos que se han retirado, pero todavía no hemos tenido las respuestas. Pero bueno, estamos a la expectativa de que no va a llegar a suceder. Recién en el día de mañana vamos a hacer la presentación oficial de las postulantes en el periodo donde se va a realizar la fiesta del disfraz. Por supuesto que también acompañados de nuestra actual Reina Departamental y Provincial, Luis Inamoy. También queremos agregar, por supuesto siempre con la autorización del Director de Turismo, Martín Lima, hemos recibido la invitación para estar presente el día sábado en una edición más de la Fiesta Nacional de Arlinio. Victoria va a tener su representante en esta oportunidad. Va a estar Camila Bochelle, quien fue electa en el 2019, segunda princesa del Carnaval de Victoria. Y bueno, tenemos que agradecer a Camila también por su colaboración. Y bueno, ella nos va a estar representando a la Municipalidad de Victoria en este evento tan importante que se va a realizar en esa localidad. Luis, ¿cómo se va a adecuar su altura en este departamental? Bueno, nosotros estábamos trabajando, como siempre, en el mes de enero y ya venimos trabajando en el mes de julio, en la proyección de este carnaval, de este replanteamiento, por así decirlo, de lo que es circuito, de lo que es trabajar con las expresiones. Entonces, ha sido un trabajo que hemos ido elaborando y se ha ido concretando de acuerdo a lo que en algún momento se presentó acá en la Presidencia Municipal y ya hemos ido tratando de ser eficaces, por ejemplo, en la cuestión del nuevo circuito o la única calle de desfiles que va a haber, que es la calle Chulengo Núñez. También estamos concretando, cerrando con servicios que va a haber en la noche del carnaval, los servicios de tribuna, obradas, servicios de silla y mesa, que va a ser el único concesionario que obtuvo la licitación acá en el carnaval de Victoria y todos los tipos de servicios que el carnaval tiene que prestar, más eso es la cuestión estética. Yo ni siquiera me voy contando algunas cuestiones como que tienen que ver con el precio de las gradas. Va a haber cuatro gradas dispuestas a lo largo del circuito. Hay una grada muy importante que va a estar cerca del palco, casi mirando al palco del ocultor, lo que llamamos nosotros palco oficial, generamos la locución y la animación, esas gradas van a tener el precio de 100 pesos y el resto va a salir 50 pesos. La ubicación de gradas se puede adquirir por la mañana en el predio. Las mesas van a estar dispuestas, como estaban en antiguo momento, en Calle de la Alegría, en dos disposiciones, digamos, una adelante o para detrás, van a salir, esto es por parte del adjudicatario, ¿no es cierto?, 800 pesos y 600 pesos, sillas y mesas. Después, vamos a tener también cada noche de carnaval sorpresas o especie de plus que vamos a ir ofreciéndole al público para que el carnaval tenga otra dinámica. Más allá del desfile de las expresiones de victoria, también vamos, por parte del concesionario, va a haber aportes que van a enriquecer, sorpresas, digamos, que van a enriquecer la parte del carnaval. La primera noche vamos a tener la presencia de la Escola Marí Marí de la ciudad de Guayaguaychú, quien trae un espectáculo de 80 personas, entre músicos, bailarines, primeras figuras, que van a ser un poco la sorpresa de esa noche. Y después, noche por noche, iremos agregando diferentes tipos de bandas musicales para ir cerrando el espectáculo. Sabemos también que el circuito va a tener una disposición diferente con respecto a lo que vamos a llamar ya pasarela, digamos. Las expresiones van a tener un tiempo, ese tiempo va a ser respetado y es el tiempo que van a estar en el escenario, que en este caso es la calle, ¿no es cierto? Esa parte va a estar vallada, digamos que la gente va a poder ver tranquilamente el espectáculo de las expresiones desde sus lugares, ya sea gradas, sillas o mesas, y también circular como es nuestro estilo en Victoria, ¿no es cierto? Caminar el carnaval, como quien dice. Pedimos también a la gente que para evitar problemas que por ahí son desagradables, en el caso de nieve, en el caso de bebidas, no llevar bebidas ni nieves que no estén autorizadas, que todo se adquiera dentro del circuito del carnaval. Esto hacemos mucho hincapié porque mayormente predispone a la gente mal que haya que sacarle la bebida o que a un niño haya que sacarle un pomo de espuma, ¿no es cierto? Entonces pedimos eso sobre todo. Dos únicos accesos por ahora, vamos a probar la primera noche, Avenida Centenario, el acceso es por Calle de la Alegría hasta llegar a Calle Chulengo Núñez, y el otro acceso es por Avenida Costanera, al ladito, digamos, del club de pescadores. Con respecto a los servicios, vuelvo a repetir, servicios de cantina, de seguridad, de baños químicos, todo eso está asegurado. Así que hay que diagramarse para vivir una fiesta familiar como es la fiesta de Victoria, apoyar a nuestros carroceros que han hecho un gran esfuerzo como lo ha hecho la Municipalidad de Victoria para que nosotros podamos seguir manteniendo la fiesta mayor. Les vuelvo a recordar que las entradas de los carroceros, que la atendan los míos en las mismas expresiones, están vigentes, que compren entradas de carroceros. Nosotros vamos a esperar recién al segundo fin de semana de carnaval para expender entradas anticipadas a 200 pesos por tesorería municipal, y al que le guste ir directamente al circuito, son 300 pesos la entrada en el circuito todas las noches de carnaval. ¿Las entradas a 100 pesos son válidas para todas las noches? Son válidas hasta la última noche de carnaval. Y es la forma de adelanto que nosotros le dimos a los carroceros para poder empezar a trabajar allá en un convenio que ya hicimos por el mes de agosto del año pasado. Entonces, apostamos a que este carnaval tiene que ser diferente, ser siempre sin perder la identidad, pero que el pueblo de Victoria los acompañe, que el pueblo de Victoria acompañe a los carroceros que han puesto, vuelvo a repetir, un gran énfasis en mejorar sus expresiones. La comisión de seguimiento que compone la comisión organizadora, en realidad, ha tenido una muy buena impresión de lo que vamos a poder ver y disfrutar esta noche de carnaval. Recordamos que en todo el proceso de la fiesta tenemos también la elección de la reina departamental, que es el primero de febrero, y la elección de la reina provincial, que es el 24 de febrero. Sería la última noche de carnaval, ¿no es cierto? Entrega de premios vamos a seguir con el estilo del año pasado. Digamos, vamos a hacer una noche acabada la fiesta, entrega de premios en la sala municipal, como siempre, con un conteo visible a todo, un conteo de carnaval como se hiciera el año pasado. Obviamente que en horas más tempranas, porque el año pasado estuvimos hasta ahora, hasta ahora de la madrugada, esa es la intención. Entonces, lo que sí vamos a hacer también es entrega de recordatorios y de copas y de los que se llaman premios honoríficos, también vamos a hacer ese mismo día del conteo del premio de las descripciones. ¿Qué pasa con la fiesta de disfraces en el caso de que llueva? Bueno, la fiesta de disfraces, nosotros lo que hacemos es concepcionar el lugar, ¿no es cierto? Lo ideal es que no lloviera, que no tiene que llover, para que esto se pudiera hacer con tranquilidad y nosotros podamos hacer el domingo la inauguración, como hablaba el presidente municipal de la playa. Esto lo va a mostrar a todos los organizadores, estábamos esperando que pasara el mediodía de hoy para ver cuáles siguen siendo las condiciones climatológicas, ¿no es cierto? Así que debidamente comunicaremos, o la misma empresa que aplicó la fiesta estará comunicando cómo va a ser el desarrollo o no de la fiesta. ¿Y en el caso de lluvia y el día sábado, pasaría el día domingo? Sí, haría el día domingo. De todas formas, todo va a ser presentado oficialmente el día domingo. ¿La playa? Sí, lo que es la playa. Sí, claro. Bien, Intendente, ayer se firmó normalmente una prórroga de lo que es la emergencia económica, administrativa y financiera del municipio. ¿Cómo enmarcamos toda esta presentación de lo que es carnavales y demás en este contexto? No, bueno, tiene que ver un poco, la decisión del carnaval tuvo que ver un poco con esa situación que a nosotros nos hizo llamar a licitación para que entonces de esa manera el municipio pudiera desentenderse económicamente de una muy buena parte de lo que realmente se invierte en todas las noches del carnaval. Ese fue el motivo. Y bueno, hubo una empresa que fue publicada por todos los medios, invitó incluso expresamente a los posibles interesados, finalmente una sola empresa que se presentó y reúne las condiciones como para que nosotros le adjudiquemos en 3 millones de pesos, que no es solo a la venta de las cantinas, sino que tiene que ver también con las gradas, con el espectáculo. Así que hoy el curso se hace de esa manera. Y en cuanto a la emergencia, fundamentalmente tiene que ver con la cuestión vial que todos conocemos. Estamos trabajando permanentemente, pero indudablemente que el problema que tenemos es muy importante y lo queremos resolver lo más rápido posible. Y la emergencia vial a nosotros nos permite tener con más agilidad los determinados insumos, principalmente en lo que es combustible, asfalto, piedra, esa cuestión.